En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se nos muestra y se nos revela a través de sus obras, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, los judíos tomaron piedra para apedrear a Jesús. Entonces Jesús les dijo, les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos les respondieron, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra y la Escritura no puede ser anulada, como dicen Tuglas Femas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir, al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, y en ese lugar muchos creyeron en él. En verdad, este pasaje de San Juan es un texto lleno de sabiduría, y es un camino para demostrar la existencia del Dios de Jesucristo, si no es creyendo directamente en Jesús y en su palabra, al menos en sus obras. Y es que la coherencia de uno y otro en Cristo lleva a la identidad. Pidamos que podamos ayudar a muchos escépticos y desilusionados, ayudándoles a reconocer las obras de Dios que hizo Jesucristo. Esas obras que muestran en plena coherencia la presencia de Dios, que es el que avala el orar de Cristo. Son tantas las obras que pueden pavimentar el camino de fe. Ayudemos a muchos a hacerlas evidentes, a mostrárselas, a que no las vean como hechos fortuitos, sino como signos evidentes, sólidos, de que Dios está ahí a su lado cada día. A este Cristo que realiza las obras del Padre, al que cuenta el día con nosotros para ayudar a mostrarlas, como pruebas de fe para muchos otros que aún no creen, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.